La empresa Atisa, que también gestiona el cementerio de Granada, ha despedido a dos trabajadores, hecho que ha sido denunciado por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, insistiendo en que la privatización de Mucesa traería esto consigo, búsqueda de beneficios sin tener en cuenta a sus trabajadores. Eso es como consecuencia de que la privatización lo que busca es quitarse lastre de personal, quitarse coste en ese sentido y buscar más beneficios a base de aumentar tarifas, reducir empleo y favorecer el beneficio del socio privado de la empresa y no el beneficio público que se garantizaría si se defendiesen los puestos de trabajo y si defendiesen unas tarifas dignas y adecuadas para la ciudadanía. Puentedura ha anunciado que esto es solo el principio para una de las empresas más solventes de la capital, que no tiene precisamente la necesidad de despedir trabajadores, aunque culpando directamente al Ayuntamiento de Granada por esta situación.